¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Griglosa y el día de hoy vamos a hablar sobre el spam en Facebook Marketplace y todas esas recomendaciones que debes seguir para evitar caer en una de estas sanciones y mejorar tus ventas. Alegamos el video del día de hoy amigos míos y todo tiene que estar alrededor del tema del spam, ¿ok? Y llegar a molestar a la gente dentro de la navegación en el internet. Entonces, pues bueno, para aclarar un poquito este tema antes de entrar a mostrarte las publicaciones que ocasionan este error, tienes que saber que cuando hablamos de spam, lo que tú estás haciendo es una mala estrategia de publicación, una mala estrategia de comunicación y una mala estrategia de distribución de todos tus anuncios, de todas tus ofertas, de todas las ventas que quieres realizar con los usuarios de la plataforma de Facebook, ¿ok? Y este error está relacionadísimo al tema de querer obtener la mayor cantidad de visibilidad, la mayor cantidad de visualizaciones, la mayor cantidad de interacciones a toda costa, ¿sí? Solamente bajo la base de publicar, publicar, publicar y publicar tus productos sin considerar estos errores de los cuales te he mencionado en un primer momento. Ok, entonces, nos pasamos a la plataforma, amigos míos, y la base de todo siempre va a ser una mala configuración y una mala publicación. Entonces, estamos hablando de que cuando tú vas a realizar un post, así como estás viendo en la imagen, existen varios errores en la configuración. La primera tiene que ver con un tema de imagen. Amigos, cuando la imagen no está bien elaborada, vamos a decir en un primer momento, fíjate, esta está chueca, no estás centrada en el producto, no estás colocando la información que la gente necesita saber en una imagen y tampoco es atractiva para que le des clic a la primera, pues obviamente estás creando una imagen que te resta visibilidad, ¿sí? Y del mismo lado al lado derecho, si vamos viendo en un tema de títulos, te vas a dar cuenta de que en los títulos tienen que contener SEO, tienen que contener esa configuración para que conectes, vamos a decir, las palabras más buscadas en Facebook con tu producto, con tu oferta, y al no hacer esta configuración, obviamente la gente se te está escapando de las manos. Lo demás, bienestar en un tema de realizar una buena descripción, cuando no está la oferta que puede interesar a un usuario, cuando no están las características de un producto, cuando no están los medios de contacto, también está reduciendo, vamos a decir, probabilidades de que las visualizaciones lleguen a más, más y más gente, ¿sí? Finalmente el tema de etiquetas, cuando no hay etiquetas no hay cómo reforzar todo este SEO que trabajas para que los posts lleguen a más personas. Entonces, pues bueno, cuando tú vas viendo toda esta situación y lo has configurado de esta manera con estos errores, es lógico que los resultados sean negativos en un tema de llegar a más personas. Al final repercutiendo en el hecho de que si este post no ha llegado a muchas personas, el error está en que faltan más publicaciones y te dedicas a publicar las mismas características con la intención de que más personas lo puedan ver. Sin embargo, el error, ya te digo, es que Facebook detecta todo esto, todo lo que tú has configurado de mala manera y en vez de darte carta abierta y mostrarte esto a más personas, te lo cierra porque podrías llegar, como ya te digo, a ser poco interesante o en algún punto, si tú excedes en publicaciones, ya vas viendo que si eres poco interesante, puedes llegar a cambiar a ser molesto y la plataforma lo sabe, por eso es que te bloquea. Bien, entonces ese es el primer punto. Analizar que lo que tú vas trabajando debe estar bien elaborado. Y algo que ya digamos para hacer el comparativo, te estaría mostrando esta configuración de una publicación que está mucho mejor. Primera cosa importante, nos estamos centrando en la imagen, en el producto, tal cual. O sea, no estamos mostrando, primero que nada, un mensaje erróneo, no estamos mostrando nada chueco. Y segundo que nos estamos enfocando en los aspectos que la gente quiere saber. De qué está compuesto el producto, cómo es el empaque, de qué tamaño es y todas esas cosas que la gente que quiera comprar un dron necesita saber. Del otro lado, pues acá ya vemos un texto en el título más elaborado con un SEO. Obviamente, pues esto hace que más gente pueda llegar a él. Y en la parte de las descripciones, ya vamos viendo, vamos a decir, una descripción un poquito más detallada de lo que contiene el producto, los beneficios del vendedor y sería más interesante si tuviera también algo para contactarse. Bien, pero ya de entrada, esto ya lo hace mil veces mejor que algo como lo que está acá. Sí, obviamente también acá tendría que haber un tema de etiquetas y sería mucho mejor. Pero ya te voy diciendo que mínimamente una configuración como estas, como la que estás viendo acá, mejora la experiencia de compra de un usuario. Lo que hace que Facebook te detecte a ti como un buen vendedor, como un buen publicador, diríamos, y abre la visibilidad de tus posts a más personas para que más gente lo pueda ver y con eso tengas mejores oportunidades de poder pillar ahí una venta. Entonces, resumimos el primer punto, es saber publicar, tener buena calidad en lo que estás haciendo. Bien, ahora, en el segundo punto, amigos míos, viene a entrar un tema netamente publicitario. Netamente relacionado a los usuarios, no tanto al tema del algoritmo de Facebook, porque hablamos también de un tema de desgaste publicitario. O sea, la gente que navega en las redes sociales tiene una cierta sensibilidad a los anuncios. Por lo general, cuando está revisando un producto, es sensible a revisar una imagen, un texto, una descripción, entre una y exagerando dos veces. Ok, entonces, esto, vamos a decir, ayuda bastante a que la persona pueda recordar lo que ha visto y se sienta tentado a comprar o por lo menos investigar más al respecto. Ok, pero cuando tú rebasas este tiempo de muestra y vas mostrando la misma cosa repetidas veces, lo que vas haciendo es que la persona le preste menos atención, ya no quiera permanecer mucho tiempo, pues, en relación a ese anuncio. Entonces, el error claramente, como lo vamos a ver acá, es que, bueno, obviamente, si la configuración no ha sido buena o en algún caso has tenido una buena racha de ventas y todo se ha debido a la publicación de un producto bien elaboradito, el que continúes haciendo la misma publicación usando las mismas imágenes, usando los mismos textos, el mismo título, hace que la gente, con el paso del tiempo, se vaya aburriendo. Porque si yo encuentro esta publicación acá, sigo buscando y, de casualidad, vuelvo a encontrar la misma publicación con las mismas características acá, sigo buscando y voy pillando otra vez el mismo dron con las mismas características, al final de cuentas ya termino aburrido porque ya sé de qué trata, ya sé lo que me están ofreciendo, ya sé la oferta de memoria. Entonces, ya paso de esa información. Y, lógicamente, esa forma de actuar de los usuarios desemboca claramente en que, al final, el algoritmo nos identifica a nosotros como algo que ya se ha mostrado muchas veces. Tal vez lo podríamos relacionar mucho también a este tema de indexación porque Facebook también sabe que cuando existe una repetición constante de valores en un post, lo va dejando en un segundo lugar o lo oculta porque ya sabe que esto ya lo ha visto la gente. O sea, ellos también actúan en base a este desgaste publicitario y prefieren ocultar anuncios que podrían haberse mostrado una tercera, una cuarta o una quinta vez para evitar el aburrimiento de la gente y que se queden más tiempo buscando acá en Marketplace. ¿Y la solución cuál sería, amigos? Así súper sencillo. Pues bueno, lo primero que tú tienes que hacer es empezar a realizar mejores posts. ¿Sí? Antes de dedicarte a publicar más, porque el publicar más viene de la mano con si me está yendo bien, podemos duplicar ese buen trabajo para que los resultados también se dupliquen. Pero cuando el trabajo es malo, el duplicar las publicaciones solamente te va a traer más problemas. Entonces, primero es revisar cómo estoy publicando, cómo estoy armando mis títulos, mis descripciones y hacer un post de calidad me garantiza a mí evitar el tema del spam. Y la segunda cosa que vendría a ser en un tema de repetir y repetir, repetir en los posts vendría a ser el que tenga cierto calendario de publicación. Que sepas cuándo vas a publicar un post y vayas rotando las ofertas. Si en un punto, por ejemplo, tú estás vendiendo esto, solo el drone, estás vendiendo con sus accesorios, todo y demás, la siguiente vez que vayas a publicar algo, publica un producto diferente. Tal vez posiblemente publiques, como estás viendo acá en la imagen, un drone diferente. O puedas publicar el mismo drone, pero estés dando algo diferente. Alguna oferta, como que de regalo vas a dar algún repuesto. O estás dando un servicio diferente, como a domicilio o algún clase de descuento. Esas cositas reactivan a la gente. Entonces te vas a evitar el que la gente se borra, porque estás ofreciendo siempre algo nuevo y diferente. Y ya está de más decir que si en algún punto tienes la capacidad de incrementar tus ventas y empezar a ofrecer cosas diferentes, no solamente, digamos, en este caso, un tipo de drone, y puedas ofrecer drones pequeños, grandes, medianos, repuestos. O sea, vayas armando un poquito una tienda un poco más profesional, pues te va a ayudar mil veces más a que Facebook te considere a ti como un buen vendedor y te aleje de todo ese tema del spam. ¿Ok? Entonces, amigos, con eso escríbanme en los comentarios qué les ha parecido estas dos recomendaciones para evitar el spam en Facebook. Y por todo lo demás, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, tengo un montón de videos hablando sobre ventas en Marketplace, negocios en Facebook. Y todo ese material lo voy dejando en la descripción del video y en el comentario fijado para que lo puedan aprovechar. Y ya, por el otro lado, tenemos nuestros directos cada dos semanas donde tú puedes mandarme tus casos, el análisis de tus posts, de, pues, igual consultas de dudas y problemas que tengas en Facebook para que yo en esos directos te pueda resolver todos esos temas. ¿Ok? Así que no dudes en enviarme tus casitos a mi fanpage Cris Loza en Facebook o a mi Twitter Cris Lozavo para que, pues, vaya sacando todo ese material y lo vaya exponiendo en los directos. Por todo lo demás, amigos, les mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!